Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche. Sánica, pide el T.T. ¿Qué fas? Creo que está al taller. ¿Está a penales de estrés? Sí, seguro. Polinot, ¿es ulleres? Para trabajar en una radial, pasas las ulleres. ¿Qué es eso? Ralles. Andaba a tallar en la punta. ¿Y él? ¿Qué coño es eso? ¿Tú para qué vuelves un puño a América? Si tengo que defensarme. ¿Defensarte de qué? ¿De quién vas a ir? ¿De quién vas a ir? No, no sé si te vinc en casa. Bueno, pero a mí no me gusta que vayas por el carro con esto. ¿Dónde lo has tratado? Me la doan la vida. El David y los coñones. ¿Has ido la tuya novia? Nosotros no necesitamos más eso para correr delante de los grisos. Vosotros correríe. Nos ha dicho el tiempo. Guillem. Abans anávem cuatro voltas a la mañana. Ahora nos haremos dos. Una a la escuela y una a la jubilas. Pero hemos de pasar juntos, en familia. ¿Qué lo hacemos? Que ya está decidido. ¿No va a salir a todos los amigos? No, yo también me quedé. No, tú no. Tú no. ¿Un iogur? Tú no tienes 18 años. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién te va a ir a las vacaciones? Ya trabajé el día del concert y me voy a perder. Pues lo del concert era una tretemeta. Es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. Ya está decidido. No voy a ir. Pero chico, unos días. Toda la pascua no, pero te envenso unos días y después te en tornes en los amigatos. Os estoy informando, tengo 18 años. Tienes 18 años pero vives a casa de tus padres. ¿Quién es? A ver, ¿en quién vas? ¿En quién vas? Pues va a Moro. Va a Rafa. ¿Y quién más? Ningún más. Eso lo ves todos los días casi. ¿Quién más va? ¿Qué? La que no lo sabe. ¿Quién va? Las Telles. ¡Ah! ¡Mira, ahora sí! ¡Qué estuvo calent! ¡Las Telles! ¿Qué no? ¿Que Las Telles solo es una amiga? Sí, sí, solo. Muy guapa, Las Telles. Sí. Y Miquel también, ¿no? Él sí que es solo un amic. Ya, claro. ¿Qué? Es mi compañía de clase. ¿Estás en Miquel? ¿Vas en Miquel? No, él es un compañía de clase. Bueno, pues ya está, que se tienen los dos. Ya. ¿Y el hacemos una pailleta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No es tuyo. Ya. Solo. Sí, por favor. Sí, mira, mira, mira. Correcto. Es ahora nunca. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 El Guillem está muy malet. ¿Y se pasará bien? El Guillem está muy malet. Chiquetes van a comenzar. Que está ya todo preparado. Y podemos andar vallado. El velado haría la alba. La mare y el padre ploren. No ploreu per el chiquet. Que se n'ha pujat al cel. Y se torna tan gelet. La mare y el padre ploren. ¡Vizca la terra! ¡Y un mes! ¿Y vuelo? No podía venir. Pero está bien. Sí. Gracias. ¿Cómo va a comenzar toda la baralla? Es que no va a haber baralla. El van voler. Y van viendren directamente a Perey. Van a intentar ayudarlo. Pero... Es que no van a poder ferrer. Van a ir del bar. Van a intentar clavarse, pero... Ningún van a poder ferrer. Van viendren directamente. Després se n'anaren cantar entre el sol i el sant del braç. Ens ficarem pel mig i els n'anaren apartat. És que no podrem fer res. Es coneixeu? Jo no els havia vist mal. Boru sí. Boru los conoce. Son de marxalena. Segur que hi són. Carme. No. Què? Música. Ja han tingut prou en l'interrogatori de la Guàrdia Civil. Ha matat el meu fill. Només vull saber què ha passat. Només això. Va ser tot molt ràpid. No podré fer res. Las s'ковlarices. Ha seguit. Más, en fil Mans. Gracias. 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 Diga. 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 Va, Camina, mancha. Monia, Monia. Pero él se metía en problemas. Carmel, ¿cómo estás? Te acompaño en el sentimiento. Gracias. Cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Pílcese Pérez. Esperad. La defensa apostará por el homicidio. Nosotros vamos a ir a por el asesinato. Tendremos que probar que hubo alevosía o ensañamiento. Los asesinos llevaban la lección bien aprendida. Todos declararon lo mismo. Fue una pelea entre dos grupos y la agresión fue en defensa propia. ¿Quién los defiende? El autor confeso tiene morató el exalcalde franquista de Manises. El resto los lleva el del bufete de Coquillat y Grima. Todos supuestamente progresistas. ¿Saben si Guillem había recibido algún tipo de amenaza? No. Alguna vez había venido con algún morado a casa. Y... Últimamente estaba nervioso. Hablaba poco. Luego está lo del ojo. Que un día... Él siempre nos dijo que fue un accidente. Un partido de fútbol. Sí. Hay indicios suficientes para demostrar que a Guillem lo asesinaron. Nosotros vamos a pedir prisión incondicional sin fianza. La defensa intentará que salgan en libertad provisional. Pero bueno, de eso no hay que preocuparse porque tenemos al fiscal de nuestra parte. ¿Han hablado con la prensa? No. Mejor. Mantenganse lejos de los periodistas. No nos interesa el Julio. No queremos otro al Cácer. No queremos. No queremos. No queremos. La primera instructora del cas va acordar deixar en llibertat en fiança tres detinguts i finalment va decretar presó incondicional per als altres tres encausats. Tots ells eren coneguts com a membres de la banda de Marchalenes. Els tres joves que van quedar en llibertat en fiança van negar la seva militància ultradretana. Estoy tan caliente con todo esto que el que me diga nazi pues a lo mejor le rompo la boca. Y a lo mejor estoy dando motivos de lo que me están diciendo pero ya mira lo que venga. El Pedro pues sacó el pinche solo para quitarse la gente de encima. Para quitarse la gente de encima pues la casualidad que le dio ahí lo mató al chaval. Amagant les cares, también per pobres represalias, ens reben el Sharp, los denominados Skin Reds. Ens aseguran que la muerte de Agulló es un ejemplo más de la violencia. Ellos se definen como luchadores contra el racismo y nos aseguran que las amenazas de los grupos racistas son constantes. A ver, que amenazas hemos tenido antes, ahora y las tendremos siempre. Sabemos que la muerte de Guillem es por motivos puramente políticos y porque básicamente militaba en el Sharp, era antifascista y antirracista. Entonces ahora queremos criminalizar este hecho tanto como podamos. Nada, los caballos. V ! ! ! ! ! ! ! ¿Termina dónde estáis la tienda? No sé. ¿Sabes dónde está la tienda de tu filla? No la troba y la necesitaba a la cita de hoy con la terapeuta. No, ahora la busqué. Carmina, esta vez plena se lo repregues tú. Sí. No, ahora la busqué. 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 Eh? No, la busqué. No, ahora la busqué. No, ahora la busqué. No, ahora la busqué. No, no, aconseguiré. No, ara la busqué. No, no, na. Los padres del jove Guillermo Aguilló, asesinado a Montanejos por un grupo de nazis el cap de semana pasado, han asegurado que su hijo iba a ser víctima de un crim político y no iba a morir en medio de una baralla entre bandas de rivales, como pretén la defensa de los detingidos. Los padres de Guillermo Aguilló han aparecido huip davant a los medios de comunicación para mostrar la indignación de la familia davant la manipulación que a su padre se ha hecho de la asesinación del su hijo. Ellos están convencidos que Guillermo va a morir per les seues idees polítiques, antiracistes i antinazis. Al final de la roda de premsa, la mare ha tingut unes paraules per a les famílies dels presumptes asesins. Volia convidar a tota la dreta, que no ha sigut capaç de donar-nos el condol a mosatros, que se'l donen els pares dels asesins, a tots els pares dels xiquets estos que són els asesins, perquè segurament ho necessitaran més que mosatros, perquè mosatros tenim un fill mort que viurà per a sempre, però ells, desgraciadament i segurament sense saber-ho, enxendrarem fa 20 o 22 anys i donarem vida a la mort. Les més. Aplausos Papà, si n'anem ja, per i sa te l'esmorzar a la cuina. Gràcies, bonica. Gràcies, bonica. Gràcies, bonica. Gràcies, bonica. ¿Quién és vostè? ¿Qué collón me està dient? Ja, bonica, bonica. Estos días, por desgracia, los vuestros hijos han hecho abundantes manifestaciones contra el feixismo y el racismo. I molts d'ells ho han fet amagat, perquè vosaltres no els heu donat permís. Us comprenc, teniu por i feu bé de tindre'n, perquè els llops estan així, a la guait. Si no, vegeu el que li han fet al meu fill. Si teniu por, que no hi vagin, però vosaltres sí. Demostreu-los com de solidari sou, que val la pena lluitar per una societat lliure i democràtica. Feu que se senten orgullosos de vosaltres, dels seus pares. I ara és més bonic. Si callem, els llops creixen, cal parar-los. Que vegen que som molts els que defenem el futur dels nostres fills. Que sàpiguen que mai més no baixarem la guàrdia. València serà la bomba del feixisme. València serà la bomba del feixisme. Capagreció, sense resposta. Capagreció, sense resposta. Capadeció, sin ser respuesta, capadeció, sin ser respuesta, capadeció, sin ser respuesta, ni obli ni perdó. ¡Guillem Agulló, ni obli ni perdó! El Partí Popular ha guanyat per majoria absoluta en les tres capitals de la província de la Comunitat Valenciana. A partir de la mitjanit, amb l'arribada de Rita Barberà I i d'Eduardo Faplana després, la victòria estava ja consumada i la festa servida. Vamos a governar los próximos cuatro años cumpliendo escrupulosamente todo aquello que hemos prometido y a lo que nos hemos comprometido en la campaña electoral. A l'escola, quan tenia 9 anys, la profe ens va demanar una redacció sobre el nostre ídol. I jo no sabia què volia dir això. I ho vaig preguntar. La profe em va dir que un ídol era una persona a la que admires i estimes amb devoció. Aleshores ho vaig entendre i de seguida ho vaig tindre clar. Guillem era tot cor. Tenia com màgia. Tenia eixa gràcia que tenen els escollits. Destacava. Era un lidernat. La gent s'enamorava d'ell quan parlava. Tenia el cor tan gran que fóu fàcil que encertaren. Aquest minut de silenci va per tu, Guillem. No han acceptat pràcticament res. Volen que ensenyem a la nit desfeig. Saps quant de temps ha perdut recopilant tota esta merda? La del cueva salà en el concierto por la raza, què? Això no poden rebuchar. De que està reglació n'ha directament amb la sè, sí? Això també. No la agafes. Els fills de puta em toquen cada aniversari. No se'n vota ni un. Ho has de denunciar. Has de canviar-te el número. A més, és que no ho han fet. Gràcies. 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 Tu s'apes? N'o'n gana. ¡Suscríbete al canal! ...de les dependències judicials. És el que jutjarà els 5 acusats de la mort de Guillem Agulló. L'expectació despertada pel cas i la gran afluència de testimonis ha obligat a habilitar el Saló d'Actes de Bancaixa. Capa les 11 del matí, els 5 acusats arribaven a la seu de Bancaixa, en el saló de la qual es durà a terme la vista per la mort del jove de Burgessot, Guillem Agulló. Mentre al carrer, centenars de manifestants corejaven crits antifeixistes davant la intensa vigilància policial. Abans d'entrar al saló, on excepcionalment se celebra el juí, les forces de seguretat registraven els assistents. Per fi, amb una hora i mitja de retard, s'iniciava la vista oral. A la sessió també han estat presents els familiars de Guillem Agulló. Cuando ya han llevado a cabo la muerte Guillem Agulló, levantando el brazo en alto, dando gritos de arriba a España, etc. Ello pone de manifiesto que el objetivo era Guillem Agulló y en razón o por razones y criterios ideológicos. Y quan estava completamente alfegat entre el xing y el van a agafar entre el xing li van a clavar una navaja al cor. Yo crec que això no és una pelea, això és un linchament pur i dur. No ha habido, ni hay ninguna víctima, ni amigos de nadie que tenga color, raza o religión incluso distinta de la que pertenecen a las partes. Luego, ¿dónde está el racismo y el antirracismo en el asunto de Montanejos? Señor Cuevas, cuéntenos qué pasó en la localidad de Montanejos aquella madrugada del 11 de abril de 1993. Estábamos en la plaza del pueblo nosotros cuando una peña de Burchasó nos empezó a atacar y a gritar nazis de mierda, hijos de puta, capitalistas... ¿Cómo reaccionaron? Nosotros nos encaramos con ellos y bueno, nos empezaron a empujar las chicas que iban con ellos se empezaron a reír yo recibí un fuerte golpe en los riñones y ahí empezó la pelea. ¿Qué pasó durante la pelea? Durante la pelea vi como Guillem sacaba un puño americano se disponía a usarlo bueno, intenté intervenir y fue entonces cuando me llevé un fuerte golpe en la cabeza. ¿Y? Entonces saqué una navaja que llevaba para defenderme les repetí que nos dejaran en paz que se fueran no me hicieron caso Guillem se abalanzó encima de mí y fue entonces cuando se clavó el cuchillo. ¿Cómo era la navaja que utilizó? De muelles tenía las cachas verdes tipo albacete estaba prácticamente nueva tenía el seguro roto. Sin embargo, según el informe de los peritos la navaja con la que se cometió el crimen y que se encontró en un registro en casa de otro de los acusados Gerardo Damian M era automática con las cachas negras. La defensa pide al tribunal que exhiba ante el acusado la prueba número 13. ¿Reconoce usted esta navaja, señor Cuevas? ¿La había visto anteriormente? No. Si esta es el arma del crimen y usted nunca la había visto antes porque dijo que la usó para clavársela a la víctima. Creo que estaba asustado estaba confundido y ni siquiera estoy seguro de haber sido yo quien le matara. ¿Alguna pregunta le trato? ¿Dónde le golpeó? Aquí. ¿Dio usted ese puño americano? Sí. Descríbalo, por favor. Era un puño americano de toda la vida. De toda la vida. Señoría, quiero que conste en acta que el puño americano al que hace referencia el acusado no se ha encontrado en ningún lugar y que en el informe que el médico forense realizó sobre el acusado no se detectó ninguna lesión. Que conste en acta. ¡Bero! ¡Pinta el dormitorio! De rosa. 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 ¿Ambra? Sí. Hola, Carlos. A veure ya. Está bien pero es rosa, ¿no? ahora pinta la puerta y la barana barana y el proveedor de carmen que no me servéis más peces eso es lo que pasa estaba pelorando estaba pelorando que no podía ¿Por qué? Coñones, Carmen, porque la amenacen, porque te por... Está acabado. Tranquiliza, eh. ¡Para, no! ¡No, no, no! ¡Me han fotut, hostia, me han fotut! ¿Por qué te han fotut? ¿Estás tú sola en fotut o qué? Que estás así sola, que la casa va sola, eh? ¿Y las chiqueras? ¿Te recuerdo como os dije la terapeuta de la Carmina? ¿Te recuerdo o no que no andaba a irme a la institución? ¿Eh? Ahora ya sabe leer y escribir. ¿Y eso lo voy a enseñar tú? ¿Y qué vues que faca? Eh, reina, ¿qué vues que faca? Está ticket. Está ticket. Tranquiliza't, eh. Para ya. A vore, a vore. I ses peces? No és per fer-ho així? Tu mateix! No. Este taller és massa xicotet. Tendria que llogar-me una altra cosa i comprar-me quines noves. Ens hauríem d'endeutar una altra vegada, Carmen. A vore. Quants metres necessites, d'això? Quants? El doble. Vale. ¿Te valen el nostre dormitori? El doble. No. El doble. Deja. El noves. El doble. El doble. Este es un granalo en lavalidación. ¿Qué vas a hacer? Somos putos de graciaz. Qué desastre. Absurdo. Res, verdad. Mil hombres esto, eh. Qué bruto. No van a hacer nada. Ahora que... No son capaces ni nada. Ah... ¿Cómo puede ser que voy a estar en casa? ¿Trucaré a alguien? Ah, tira. Qué puto desastre. Ah... A ver. En este chicotez, ¿qué? Bueno, ves en cuidado. Encima parte. Me dan el par. Me dan el par. Me dan el par. No va a hacer res. Cuidado, eh. No va a hacer res. trynante, ¿verdad? three. Two... A ver. Y... Two. K- A La historia ya está pasada, por si tierra la taparen, pero el mal que vingue de ella, mal de almanza, rosegan cara y alcanza todo el pueblo. Que conste en acta que este tribunal ha prohibido la entrada de los medios de comunicación a la sala. El juicio se reanuda a puerta cerrada. Me interpuse para separarlos y uno de ellos me dijo, apártate o te pincho. Fue entonces cuando otro cogió a Guillem del cuello y cayó al suelo. Vi que tenía la ropa manchada de sangre. Huyeron haciendo el saludo fascista y cantando el cara al sol. ¿Podría explicarle al tribunal qué son los Sharp? Un movimiento que reivindica los esquinges originales. Somos contrarios a la violencia y al racismo. ¿Guillem también era miembro de los Sharp? Claro que sí, como todos nosotros. ¿Tenía Guillem un puño americano? Si lo hubiera tenido, no lo hubiera matado. ¿Diría usted que este es un cartel pacífico? Señoría, ese cartel que enseña no está en el sumario ni forma parte de la causa. Retiro la pregunta. Pido al tribunal que le muestre al testigo las pruebas 22 y 23. ¿Reconoce usted estas prendas? Es la ropa que Guillem llevaba la noche que lo mataron. Botas con punta de acero, una cazadora llena de parches con consignas violentas. ¿Cree usted que es la ropa que llevaría a alguien que se autoproclama no violento? Protesto. La defensa especula y trata de criminalizar a la víctima. La retiro. ¿Era Guillem aficionado al FC Barcelona? Sí. ¿Pertenecía al grupo Ultra Boys Os Nois? Solo sé que había ido con ellos a la final de Wembley. ¿Sabía usted que Guillem estaba fichado por la policía como uno de los Boys Os Nois que pegó y robó a un aficionado de un equipo rival? No, no lo sabía. Si me permite, señoría, querría recordar al tribunal la prueba del sumario 56, un artículo del periódico Las Provincias donde consta la ficha policial sobre el mentado incidente. Siempre ha que estiguen chuchar en un fin. ¿Cómo pueden permitir? Es bueno que se politice el juicio. Lo de estubre del primer día y la actitud de Chema están condicionando el tribunal. ¿Prefereis que estará más que se manifieste en cambio a esta barça de judici? No, Guillem. Estamos ganando el juicio. Fíjese en las pruebas que presenta la defensa. Un corte de red y una maruja blavera. No tienen nada. Debemos conservar la calma. Estoy fard de mantener la calma. ¿Y yo qué vols que fasa de todo eso, Guillem? Mira la adreza de correo. Es la mateixa de la empresa de seguridad del cojo José Luis Roberto. ¿De qué parla? Fede, tú y yo vamos a ser de los primeros en poder ser votados. Este tío, me tornaven a la gente como él con los regidores. Van ver caure el tío Paco. Y ahora... Pero, ¿qué me estás demandando exactamente? Si tienes pruebas de eso, ya sabes dónde has de ir. No tengo pruebas de eso. T'estic demanando ayuda para encontrarlos. Como tú me la vas demanar en el su día. ¿Cómo está, María, per cert? ¿Esteu bé? Sí, sí. ¿Y Lucia? ¿Cómo está? Bé. Suposo. Sé que vas estar a la gira, amb un tío de Marbella, també casat. Encara està amb ell, crec. Vas fer el millor que podies fer. L'únic que vaig fer és fer-te cas. Guillem, sóc polític, no policia. El teu partit li ha donat una creó al mèrit militar, a aquest fill de puta. El teu partit li ha donat 11 milions i mig de pessetes a la seva empresa de seguretat perquè ens protegisca. Heu aconseguit un miracle. Que autèntics nazis veien per la seguretat dels demòcrates. Ens hem presentat com a acusació popular des de l'Ajuntament de Botxasot. I què vols dir amb això, Fede? Que sou neutrals? Mira, Guillem, sóc absolutament incapaç d'imaginar tot el dolor que deus haver passat. Si això li passava a Manel, vull dir que entenc perfectament que vulguis arribar fins al final. Jo seria capaç de reçar valència sencera per trobar un culpable a l'altura de la mort del meu fill, però encara estem reconstruint el país. Estos temps no necessiten drocs, necessiten masia. Gràcies. Mm... Gràcies. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, dono. Será por chicos, ya verás. Tengo muy mala suerte. ¿Mala suerte? Mala suerte tengo el tu hermano. Primero llevaré un ullo y después el mataré. Adiós. Es un buen chico con un comportamiento bastante ejemplar y fuera del instituto trabajaba de mecánico y compaginaba las clases con su trabajo. ¿Qué ideología diría que tiene? La desconozco. ¿La desconoce? ¿Sabe usted si forma parte de algún grupo político? No, directamente no lo sé. ¿Ha oído usted alguna vez la expresión Cuarto Reich? No. 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 No hay más preguntas, señoría. La después. ¿Sí? Señoría, pido la palabra para llamar a declarar a un testigo de última hora que ya ha declarado ante notario. Se trata de una mujer para la que pedimos que se guarde su anonimato y que declare aquí como testigo protegida. Señoría, esto es completamente irregular. Nos oponemos a la práctica de la prueba testifical porque no se había propuesto en el momento procesal oportuno. Esto nos deja esta parte en una situación de desamparo total porque no sabemos quién es, no sabemos qué va a declarar, no sabemos qué tipo de relación tiene con los hechos ni con los acusados. ¿Quién es? Que es una amiga, es la novia del acusado. Además, ¿de quién hay que protegerla? De la víctima no será, porque está muerto. Buenos días a protegerse. Una vez escuchadas las partes, en aras al derecho de defensa del acusado, este tribunal entiende que no existe nada que impida que se practique la prueba del modo que solicite el abogado de defensa. ¿Eso es normal? Yo creo que no. ¿Podría contarnos lo que presenció durante la noche de los hechos? Sí. Yo estaba dormiendo en mi casa y de repente escuché gritos en la calle. Me asomé al balcón y vi a un grupo de chicos y de chicas bastante nerviosos. Desde el balcón les pregunté que si necesitaban algo, que si querían mi ayuda, cualquier cosa. Les ofrecí agua. ¿Qué le dijeron ellos? Me dijeron que sí, que un poco de agua no vendría bien. ¿Qué pasó después? Entraron en casa, les di el vaso de agua, les ofrecí café, les ofrecí mantas. No paraban de repetir que habían matado su amigo. Uno de ellos no paraba de repetir una y otra vez que querían llevar un puño americano. Y que si lo hubiese llevado otro, su amigo seguiría vivo. Muchas gracias. No hay más preguntas. D'altra banda, l'acusació popular que exercís el col·lectiu Maulets ha presentat un escrit en què recursa el tribunal. Els motius no són altres que l'acceptació per part de la sala d'un testimoni anònim presentat per la defensa. No hay más de posibilitándome. No hay más pescidas que las de tres muñeces se quarmure la defensa. Maulets no son altres que l'agradal. Libra de suéter. El��dial de suéter para que se acercie a una de las dos de tres muñeces, no es suena. El animal se ocupa, la escapó la fundación de nuestro el cerebro de suéter. No hay más pescidas en la parte de manta. Las violan las gomitas en problemas. ¡Gracias! 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 ...los violència, perillosos, érem ells, les víctimes... Sí, malparits... Si accepten l'escrip per recusar el tribunal, haurà d'abandonar el cas. Ja, Ximena... ...i s'haurà d'anomenar un altre, Toni. Et sembla bé? Però això vol dir tornar a començar el judici, de nou? Dona igual, Toni. No pensé consentir que seguis caïfamant a memòria del meu fill. Jo, mira, jo no estic d'acord. Guillem no... no m'interpreta's, però la mort del teu fill està ajudant a parar els peus. los poderes del franquismo, que estaban enquistados, las izquierdas y los independentistas ahora están más unidos que nunca. ¿O no? Sí, ma. Sí. Mira, yo no... Yo no sé qué pasa allá dentro, pero fuera... Creo que, Guillermo, estamos ganando. Si no aceptan la recusación, se n'anem. Ya no hay prou. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Qué pasa? Me has cancelado otra volta a la hipoteca. Estamos arruinats. I... Has pensado en demanar ayuda? No, yo más niñas no. No, 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 no. No, Toni, ya... No, Carmen, que no, que no estoy hablando de eso. Es que, Guillermo, esto es... Las reuniones, cridas y ya está. No parla de ese tipo de ayuda, Carmen. Hasta la próxima. No. Estas muy nerviosa. O sea, me gustaría que... ¿Qué rigeras de nuevo? Bueno, pero cuando tenga motivo, ¿no? Pero es que ni ríos ni plores, Carme. Que te estás matando a trabajar. Estás volcada en todo, en todo, por tal de no pensar. Yo creo que ya es hora de parar, ¿no? De aceptarlo. Fa más de dos años que va. Es hora de dejar Guillem. Guillem no os va a dejar. Habrían matado, en Toni. Entre cinco. Muy diferente, ¿eh? Agarra el suco, por favor. Recta final del juiz per la muerte de Guillem Agulló. El fiscal demana 28 años de presión por el principal acusado, Pedro Cuevas, y el colectivo Maulets se retiró del proceso. Que consta en acta que la recusación presentada por recusación popular ha sido denegada. ¿Sigue negando que Guillem utilizara un puño americano durante la pelea? Sí, Guillem no lo utilizó. Pero no niega que su amigo poseyera un arma de esas características. No entiendo la pregunta. ¿Tenía o no tenía Guillem un puño americano? No lo sé, fue todo muy rápido. ¿Lo vio o no lo vio? No lo sé. No lo sabe. Usted declaró que tras los hechos los acusados huyeron cantando el caral sol. ¿Está usted segura? Sí. ¿Conoce la letra? Sí. ¿Podría cantarlo? No. ¿Podría tararearlo al menos? Protesto, señoría. ¿Cree usted que esto es necesario? Necesitamos saber que la testigo escuchó lo que dijo que escuchó. Denegada. Ahora, prosiga, señorita. ¿Qué? Eso es humillante. Vamos. Señorita, por favor. Señorita, por favor. ¡Suscríbete al canal! No. Ahora, X per 3, más X per menos 3. ¿Qué ha pasado? S'ha estropejat el coche y vengú caminant. Bueno, apunta. Mira, Carmen. ¿Qué has hecho de sopar? Tres botes honorarios de los abocados de la defensa. ¿Has hecho nada? T'estaba esperando. T'estaba esperando. Ya me dirás tú como unos quinquís de marxalena se los pueden pagar. Es imposible. La próxima vez me has pres en una casada al foc. O sea, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal? de hablar, estoy sola en todo. Al principio lo estaba a faltar, pero ahora mira ya, si no estás, puede ser mejor que no estigas del todo, ¿sás? ¿Esteu bien? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! No toque bachados. Señoría, durante toda la vista oral se han visto situaciones esperpénticas donde parecía que los papeles se intercambiaban. La defensa ha tratado sistemáticamente de criminalizar a la víctima y victimizar a los encausados, con argucias y argumentos falaces. Incluso se han sacado en el último momento un testimonio de la manga al que se dio validez con la connivencia de este tribunal, pese a que se nos ocultó en todo momento, y que requirió declarar bajo protección por temor a represalias. Pero, por favor, ¿de qué temor hablaban? No sé ustedes, pero a mí los miedos subjetivos de esa señorita no me sirven. Porque aquella madrugada del 11 de abril de 1993, quiero que esto quede claro, solo hubo una víctima en Montanejos, y esa víctima se llamaba Guillem Agulló. Era un joven de 18 años, con toda la vida por delante. Una vida que Pedro José Cuevas segó con una cuchillada en el corazón y con la colaboración necesaria del resto de los encausados. Por eso pido y exijo a este tribunal la máxima condena por los delitos de asesinato y de colaboración necesaria para el principal acusado y para el resto de los encausados. Cualquier otra sentencia sería injusta. Señoría, creo que durante esta vista oral ha quedado fehacientemente demostrado que la muerte de Guillem tuvo lugar tras una pelea entre dos grupos de jóvenes motivada por el alcohol y aceptada por ambas partes. Dos no se pelean si uno no quiere. El uso por parte de la víctima de un puño americano, hecho que ha quedado probado tras la declaración de un testigo de referencia, demuestra que los encausados actuaron en todo momento en defensa propia. Ha quedado acreditado también que el skin de Burjasot, apodo por el que se conocía la víctima, era un joven violento vinculado a grupos extremistas. Por eso y por todo ello pido la absolución para mi representado y el resto de los encausados. de la misma inclinación. Camina. 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 Seguro que no vas a menjar res. Jo he parlat amb un nutricionista. Demà deixem prensa. I creus que ser el millor moment ara, per començar una vaga de fam? Estic fort d'esperar la sentència amb els braços creuats. Doncs jo també la faig. No. No. I jo? No. Vosaltres no. No. Em sentiu? Vosaltres esteu a una edat de creixement. Carme, estàs bé? Carme, què collons, Carme? A Guillem li agradaven les mues croquetes. Això se pot dir o tampoc se pot dir en esta casa? Només se pot pagar de la vida política d'ell. Collons! Li agradava anar, li agradaven les mues croquetes, li agradava anar sense els amics per a ell. Per què collons li vaig posar-hi si se n'hi ha al cap? No. 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 Gracias. 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 Pónganse en pie los acusados. Reunidos en la Audiencia Provincial de Castellón a fecha 10 de mayo de 1996, fallamos que... Condenamos a Pedro José Cuevas, a leselventosa, como autor criminalmente responsable de un delito de homicidio a... 14 años de reclusión menor, con su accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Por otro lado, absolvemos a Gerardo, Juan Manuel, Carlos y Francisco de los delitos de asesinato... Gracias. Gracias. El Tribunal ha considerat en contra del criteri del fiscal i de les acusacions que els feits no són constitutius d'un delicte d'assassinat, sinó d'homicidi. Els magistrats creuen que Guillem Agulló sí que va tindre l'oportunitat de defensar-se de l'atac i per això la condemna que imposa a Pedro Cuevas, l'autor material de la mort, és de 14 anys de reclusió. Els altres quatre processats, que segons les acusacions van agredir a Agulló i el van subjectar perquè no fugira, han quedat absols perquè no sabien, diu la sentència, que el seu amic Pedro Cuevas tinguera intenció de matar. Els pares de Guillem Agulló han rebut disgustats una sentència que consideren injusta i han anunciat que recorreran davant del Tribunal Suprem. No contempla que darrere de Guillem hi ha una trema fixista organitzada. Busca l'assassí, i en este cas és claríssim. Ja no busquen ni els cinc que varen rodejar a Guillem, el varen a Pallisari, el varen a assassinar i els amics no tingueren possibilitat d'entrar en el rogle on el tenien acorrelat. L'advocat defensor de Pedro Cuevas ha anunciat que també recorrerà la sentència perquè diu que no s'ha de mostrar que Cuevas fora l'autor de la ganivetada. Com esteu, Carme? Bueno, anem anant. ¿Vosaltres, Trini? Ai, no vull saber-ho. La setmana passada Joan es va dir que volia deixar els estudis i allistar-se a l'exèrcit. Tan de bo tinguera els ideals que tenia Guillem. Ja, però el teu fill està viu. Posa'm tres hamburgueses d'estes. Esos són de pollastre? Sí, sí. Esos són 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 Y ya está. ¿Me pasa el plat? ¿Me pasa el plat? ¿Me pasa el plat? ¿Me pasa el plat? ¿Qué es la agua? ¿Vamos? ¿Te acuerdas que hay que darme ya? ¿Me? ¿Te acuerdas que hay que darme ya? 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 ¿Te acuerdas que hay que darme ya?